Esta es Regina Leticia Está refrescándose Un ratito, ¿verdad mamo? Audita ha hecho una travesura Y la travesura que ha hecho Es... ¡Talán! No es que... Enséñame pues ¡Ay! ¿Y quién le hizo eso, mi amor? ¿Tabiesa? ¿Mm? ¿Y quién le hizo eso? Mándele saludes a mamita A la abuela A la abuelo ¿Mm? Allá están abuelitos Y preguntan ¿Y a dónde está Regina? ¿Y qué ha hecho la Regina? Y la Regina come Me dice Está comiendo la Regina Mucho, mucho ¿Y qué le digo yo? ¿Qué le digo yo a mi amor? ¿Ah? ¿Qué le digo? Que coma, ¿verdad? Que coma mucho, mucho ¿Y qué es lo que quiere enseñar? ¡Ah! Los abuelos quieren enseñarles esto La travesura que han hecho con mamá ¿Sabes qué obés? ¡Ajá! Está abierta Ya la vamos a quitar un ratito Porque si no Me van a jalar las jodejitas ¿Ah? ¿Dónde está mi amor? ¿Ah? ¿Dónde está mi amor? ¡Preciosa! ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Qué quiere enseñar? ¿Quiere enseñarme algo? ¿Ah? Corazón, qué linda ¿Dónde está mi sexy? ¿A dónde está mi sexy? ¿A dónde está mi sexy, sexy, sexy? ¿Cómo se llama mi sexy? Regina ¿Cómo se llama? Regina Regina ¿Cómo se llama mi sexy? Regina Regina Leticia Leticia Niña Leticia Se llama usted Igual a mamá Igual a papá Y este lunar De leche que tiene aquí Mídele Este lunar De leche Mídele Mídelo Mamón Cositas Le saluda mamita Salud Salud mamita Salud abuelita Salud Salud